Buenas noches. Hoy es el reporte correspondiente del día 19 de abril del 2020, el día 31 de aislamiento social preventivo y obligatorio. Me acompañan hoy el Ministro de Producción, Juan Lavandeira, el Coordinador Ministerial del Ministerio de Justicia, Seguridad, Gobierno y Culto, Luciano Anastasi, la Jefa del Gabinete de Ministros, Natalia Zavala Chacur, y la Presidenta del Comité de Crisis, Doctora María José Zangla. Esta transmisión es posible hacia un equipo técnico que trabaja todos los días para este reporte, Federico Kelly, de Autopista de la Información, Guillermo Pons, técnico de sonido, Emiliano Escudero, transmisión, María Victoria López, transmisión, Marcelo Lacerda, fotografía, Mariela Arrieta, responsable de la agencia de noticias, Miguel Fernández, jefe del programa Medios. Yo un día quise mostrarlos a ellos y empezaron a esconderse, no querían salir. Así que un agradecimiento permanente y cuando quieran los enfocamos también. Hemos cambiado el cuadro que teníamos de Ramón Carrillo y esto fue un regalo que me hizo con una carta Cintia Lucero. Dice, querido Alberto, no soy el Presidente de la Nación ni una artista plástica, soy Claudia Lucero, diseñadora gráfica y capacitadora de reparación de PC del Plan de Inclusión Social, con gran orgullo. En agradecimiento quería hacerle llegar este humilde obsequio que sé va a ser de su agrado. Y agrega un mimo para quien todos los días está en bienestar de nosotros los puntanos. Vela, que todos los días vela por el bienestar de nosotros los puntanos. Con todo respeto, cariño y admiración, Fuerza Alberto me pone Claudia Lucero. Gracias, Claudia. Queda ahora tu obra acá como referente de este plan de lucha contra la pandemia del coronavirus. Parte epidemiológico. Casos sospechosos. Durante el día de hoy se han registrado tres nuevos casos sospechosos. Casos confirmados. En el día de la fecha no se registraron casos confirmados de coronavirus. En la provincia de San Luis hoy no hay casos confirmados. Casos descartados. Se descartaron tres muestras que resultaron negativas de coronavirus. Total de personas bajo monitoreo. 271 procedentes del exterior y de otras provincias. 14 aislados por contacto estrecho con los casos sospechosos. Dengue. No se detectaron nuevos casos en la provincia en el día de la fecha. Parte policial de incumplimiento al DNU que establece el aislamiento social preventivo y obligatorio. Fueron detenidas en la vía pública 149 personas. Y se secuestraron 23 vehículos en toda la provincia. Construyéndose los sumarios penales correspondientes. Les recuerdo que mañana solo están autorizados a circular aquellos cuyo número de DNI es par. Mañana pueden circular los números terminados en par. Comité de crisis. Bueno, le voy a dar la palabra a nuestro ministro, Juan Lavandaira. Hola, buenas noches. Bueno, a partir de mañana podrán funcionar las siguientes actividades comerciales. Establecimientos que desarrollen actividad de cobranza de servicios e impuestos. Como Rappi Pago, Pago Fácil, Cobro Express. El comercio minorista con venta online y entrega a domicilio. Como venta de ropa, venta de calzado, marroquinería, venta de productos electrónicos y electrodomésticos. Venta de juegos y juguetes. Venta de productos de cuidado personal. Pinturerías, venta de materiales de construcción y decoración y viveros. Las ópticas con sistema de turno previo para venta de productos recetados y para reparación. Servicios, solo con turno previo, prestados por gasistas, plomeros, carpinteros, electricistas, herreros y talleres metalúrgicos, técnicos de refrigeración y climatización, desinfección y exterminio de plagas, jardineros, talleres mecánicos, gomerías y lavaderos de vehículos, excepto para autos particulares. Estarían habilitados también, a partir de mañana, empresas exportadoras e industrias. Hasta el día de la fecha, hasta hoy, tenemos habilitados las industrias de alimentación, curtiembres, agroalimentos y plásticas y químicas que abastecen al sector alimenticio y higiene. A partir de mañana, ya estarían disponibles los nuevos rubros, que serían el rubro metalúrgico, el autopartista, las textiles y las cementeras. También vamos a agregar la industria maderera. El sector agropecuario está habilitado en su totalidad y a partir de mañana estaría disponible el registro de productores en donde deben ingresar todos los productores para poder continuar con el permiso de circulación interna. Podés, a modo de ejemplo, contarnos qué está pasando en la provincia, qué industrias están funcionando, cuáles van a empezar a funcionar mañana, cuál es la zona roja, cuál es la zona naranja. Sí, al día de la fecha están habilitadas, por ejemplo, Arcor, Abery Deninson, Bagley, Diaser, Dos Anclas, esas son las que están hoy habilitadas. Pero están habilitadas, eso es una cosa. Sí. ¿Pero están trabajando? Sí, están trabajando. Algunas están trabajando al 100%, otras están trabajando al 70% porque han habilitado las líneas de producción de acuerdo al rubro que estaba habilitado dentro del DNU. Entonces, los otros rubros no lo están habilitando. ¿Y a partir de mañana? Y a partir de mañana, bueno, estos nuevos rubros que se habilitan, por ejemplo, Polimetal, si es autopartista, Polimetal, Mirvic. ¿Qué repercusión crees vos que va a tener en la provincia? ¿Qué significa esto? Mañana, prácticamente, ¿qué porcentaje de empresas que están radicadas en San Luis, o que están trabajando en San Luis, o son de San Luis, van a estar trabajando? Y mañana, ya cerca de un 66% estaría habilitado dentro de la provincia de San Luis para poder trabajar. Y en la... Por ejemplo, si una industria que no has mencionado ahí, y está en la zona naranja, que está... Sí, también, también, bueno, para lo que es la zona naranja, dentro del sistema, cuando ingrese, no está habilitada dentro del DNU, pero en la zona naranja nosotros hay un equipo que va a estar trabajando para habilitar a las empresas que estén en las zonas naranjas y ser más flexibles que los que están en la zona... O sea, que si una empresa o industria no está mencionada en este listado, que yo diría que después lo fotografíen y lo publiquen, y está en la zona naranja, y dice, bueno, pero si acá estamos más flexibles, no hay circulación, no hay casos, y nos estamos cuidando de otra manera. ¿Cómo hacen para...? Tienen que entrar dentro del portal de www.salud.gov.ar, en coronavirus, ahí ingresa en donde están las empresas, y ahí nosotros... Hace la autorización, la carga de empleados, y bueno, nosotros vamos a habilitar los que estén en la zona naranja. Bueno. Sí, entiendo que está claro lo que ha explicado el ministro. De todas maneras, voy a pedirle a los chicos que agreguen después, al final, los listados que ha presentado el ministro, sabiendo que puede haber otras industrias, sobre todo en la zona naranja, que no es ni San Luis, ni Villa Mercedes, ni Merlo, ni Junín, departamento Junín, que sea una industria que no esté mencionada acá, puede pedir la habilitación, se estudia y se resuelve de inmediato, por sí o por no, pensando que en la zona naranja van a ser muchos los sí, muchos los sí. Siempre cumpliendo el protocolo, cuidando a la gente, y las personas que tengan edad de riesgo o enfermedades base, no tienen que ir a trabajar. Eso lo tiene que manejar la empresa, cuidando a sus trabajadores, los gremios, cuidando a los trabajadores, y todos cuidando a estas personas. ¿Qué otra actividad? Contanos tu interpretación sobre todo esto de la provincia de San Luis, con los ingresos, regreso. Buenas tardes, ¿cómo están? Luciano Anastasi. Luciano Anastasi, mi nombre. En primer lugar, me parece importante informar que el sistema de la provincia de San Luis sigue funcionando exactamente igual que desde el primer día que se declaró la cuarentena. Las normativas nacionales son complementarias a las normas que la provincia de San Luis tiene y con las que viene trabajando. Es decir, que es necesario pedir la autorización para ingresar a la provincia o para salir de ella a través del sitio web www.sanluis.gov.ar, pestaña coronavirus, ingreso y egreso a la provincia. Es importante destacar el esfuerzo mayúsculo que está realizando la provincia en términos logísticos, en términos económicos, en recursos técnicos, en planificación, para cuidar la vida y la salud de los 500.000 habitantes. Pero también, por supuesto, nos preocupamos por aquellos puntanos que están afuera y necesitan retornar. A ellos les pedimos que realicen la solicitud por la página web. De esas formas nos van a permitir, en los tiempos normales, darle una respuesta, esperarlos y que ellos se sientan cuidados cuando lleguen a nuestra provincia. Les pedimos, por favor, que utilicen el sistema, que presenten la solicitud y que esperen la respuesta. Hay un equipo de más de 30 personas trabajando, respondiendo todas las solicitudes. Y van a ser aprobadas en los tiempos y la manera que la provincia tenga para poder recibirlos y albergarlos aquí. Las instalaciones que cuenta la provincia, la Universidad Provincial de La Punta, son 630 plazas, con un esfuerzo también muy importante allí para atenderlos, para cuidarlos y para controlar la salud. Es importante que vengan ordenados, así los podemos recibir y cuidarlos también a los que están afuera. Gracias. María José, ¿podés contarnos por qué ha aparecido una información sobre los lugares donde hay circulación del virus comunitaria? ¿Qué significa esto y qué lugares son? Exactamente, el Ministerio de Salud de la Nación actualizó los territorios en el cual está definida ya la circulación comunitaria, es decir, aquellas áreas donde el virus circula sin un nexo con los pacientes. Las ciudades definidas actualmente son Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Áreas Metropolitana, Provincia de Chaco en su totalidad, Tierra de Fuego, la ciudad de Ushuaia, en Río Negro, la ciudad de Bariloche, Choel e Choel, Catriel y Chipoleti, en la provincia de Santa Fe es Santa Fe, Rosario y Rafaela, en la provincia de Córdoba, Ciudad de Córdoba, Altagracia y Río Cuarto, y Neuquén en toda su totalidad. Gracias. Esto significa que en los protocolos se está focalizando, cumpliendo los protocolos y el mejor sistema sanitario, se está focalizando los lugares donde hay más peligro o el máximo peligro porque el virus circula en forma comunitaria. Y están mencionadas muchos lugares, provincias completas, y nos toca de cerca también porque Córdoba tiene circulación comunitaria y mencionaste Río Cuarto. Exactamente. Mencionamos Río Cuarto, que tiene una relación de vecindad muy cercana a nosotros, mucha relación. Yo quería agregarle el comentario que han hecho Anastasi y María José. Nosotros definimos a la provincia de San Luis como cerrada, para decirlo fácil. En realidad, la provincia de San Luis al decir que está cerrada no es en forma hermética y que estamos violando la libertad de circulación o algún derecho humano. No, no, nos estamos cuidando y respetando todos los derechos humanos y favoreciendo al país en su producción, porque por la provincia pueden circular sin ningún problema, cumpliendo los protocolos y con las prevenciones del caso, todo el transporte de carga y descarga y todo lo que quiera circular por la provincia de una provincia a otra. Supongamos de Córdoba a Mendoza o de Mendoza a Córdoba, de Córdoba a San Juan, de San Juan a Córdoba o casos parecidos. No hay problema. Si un particular lo quiere hacer, nosotros esperamos que se reúna un grupo importante de autos y los acompañamos, los acompañamos, y en el camino tienen todo nuestro auxilio, nuestro cuidado, custodia, para que circule. La persona que se quiera ir de San Luis pide el permiso y se va. Creo que hoy han entrado... Salieron 1.200. Hoy han salido 1.200 personas que estaban varadas o como se dice en San Luis, que habían venido por razones turísticas o estudiantes o lo que fuere. Y se han autorizado y han salido de la provincia. O sea, el concepto de cerrado es para entendernos fácil con las excepciones que estamos viendo ahora. Si vos querés irte de la provincia, es fácil, pedís el permiso, decís a dónde vas y tenés el permiso de la otra provincia y lo haces sin ningún inconveniente. Si querés, por alguna razón, salir de la provincia y volver, tampoco hay problema. Te vas de la provincia. Pero cuando volvés, nos tenés que avisar, está en el permiso incorporado, tenés que hacer la cuarentena. Cuando volvés, porque vas a pasar por algún territorio que tiene coronavirus y cuando volvés, tenés que hacer la cuarentena. Hasta ahí son los casos. Irte de la provincia, irte y volver. El tercer caso es cuando quieras simplemente venir a la provincia, entrar a la provincia. Estos casos, cuando son razones humanitarias, la provincia los resuelve rápidamente y tenés el sí y con los protocolos y la forma como se va a hacer. Que en cada caso, como es una razón humanitaria, hay que estudiar cómo es el caso y dónde vas a cumplir la cuarentena o cómo se soluciona, te ayudamos a solucionar el problema. En otros casos que son puntanos, puntanas o residentes en San Luis o que viven en San Luis que quieran volver a la provincia, estos casos también se autorizan, se conversan, pero tienen que hacer la cuarentena obligatoria y preventiva. Ha aparecido algún caso resonante, alguna personalidad, como que, por ejemplo, fue el caso de hoy de uno de los ídolos del deporte de San Luis, que es Rafael Echenique, el golfista. Bueno, personalmente hablé con él, personalmente hablé con él y nos comunicamos y, bueno, me expresó que entendía perfectamente la situación del país, de la pandemia y de San Luis y dijo que estábamos haciendo las cosas bien. Y, bueno, conversamos porque le cuesta entender que él no pueda volver. Sí podés volver, Rafael. Y así quedamos y entendió. Sí podés volver. Tenés que hacer la cuarentena, como todos, como todos. Y acá comento algo que entiendo yo que nos vamos a entender todos. Me pasó a mí. Me pasó a mí. Me convoca el presidente de la nación a una reunión con todos los gobernadores. Donde iba a estar, como ustedes lo vieron, donde estaba también Cristina, la vicepresidenta, estaban los jefes de la Cámara de Diputados, senadores y los gobernadores. En mi caso yo hablé y le dije, miren, yo no voy a ir, podemos hacerlo por teleconferencia. Mi presencia, estar en la reunión, pero por teleconferencia. Y me dijeron que sí. Y así lo hice. ¿Por qué no fui? Porque yo tenía unas ganas enormes de ir y me sentí obligado a ir y quería ir. Porque suponía, como fue, que iban a hablar de la deuda externa. Bueno, los puntanos saben, algunos deben saber. Mi preocupación por este tema es mayúsculo. Yo le doy una enorme importancia a la problemática de la deuda externa. Tengo charlas, conferencias sobre el tema. Y, bueno, he escrito algunas cosas también sobre la deuda externa. Y me dijo el comité de crisis, sí, bueno, vaya, tome las precauciones. Usted es una persona grande, tiene que cuidarse más que nadie. Bueno, vamos a ver, tendrá que ir hasta el aeropuerto y de ahí directamente a la Casa Rosada. No se puede entrar a ningún lugar de Buenos Aires. Vuelve al aeropuerto y lo traemos a San Luis. Y usted llega a San Luis y hace la cuarentena. Yo pensé, bueno, lo voy a hacer. Y me dijeron, mire, pero le recomendamos que no vaya. ¿Para qué se va a exponer? Bueno, yo medité unas horas y decidí, bueno, tiene razón el comité de crisis. Y tiene razón de exigirme que haga la cuarentena. Y, bueno, desistí de ir, lo hice por teleconferencia. Algunos gobernadores fueron y en su legislación local tenían la misma situación nuestra. Y volvieron e hicieron la cuarentena. Están haciendo la cuarentena. Entonces, no es el caso que uno quiera ser a veces estricto. Quiera ser, o si se quiere, autoritario o la palabra que le quieren poner. No, no. Es un amor inmenso el que está trabajando el comité de crisis para nuestro pueblo de San Luis. Pensamos que estamos tratando de la mejor manera. De la mejor manera. Comprendemos enormemente, enormemente, los casos particulares. Los casos particulares. Pero si son casos humanitarios, los resolvemos en el acto. Y si son casos con la cuarentena, en el lugar que corresponda. En el hospital, si puede ser el caso humanitario, con asistencia psicológica o en su casa. El caso humanitario, si así fuere, o con toda la custodia y la forma. O en la Universidad de La Punta o en un hotel. En un hotel. Bueno, así está la cosa. Y esto de provincia cerrada, también lo quiero explicar. No es San Luis otro país que queremos tener una legislación especial. No, no, no. No estamos adecuados a todos los protocolos internacionales, nacionales, provinciales, municipales. Estamos trabajando todos juntos. El presidente dijo, hay zonas distintas y cada uno tiene que tener una mirada distinta o personal o particular. Siguiendo las reglas mínimas que establece la nación. Sobre esas reglas, cada uno se cuida como mejor puede. Les recuerdo, por ejemplo, el caso de la provincia de Chaco. Que me duele tanto porque soy amigo del gobernador. Y sé la pasión que le pone, la desesperación que tiene para llevar esta situación donde el virus se ha vuelto comunitario y tiene una enorme cantidad de casos. Yo lo he visto a él en la reunión de gobernadores y cómo el afecto que se tienen las provincias con las provincias limítrofes. Porque hay mucha relación entre el Chaco y Corrientes, entre el Chaco y Santiago del Estero, entre el Chaco y Formosa, entre el Chaco y Misiones. Son todos vecinos de una convivencia casi diaria de sus poblaciones, de sus vecinos y de los propios gobernadores. Bueno, cuando el Chaco estalló la pandemia, la provincia de Santiago del Estero cerró la frontera con el Chaco. Cerró, se cerró. Y bueno, el Chaco entendió, el pueblo del Chaco entendió, el pueblo de Santiago del Estero entendió. Y la pandemia, de alguna manera, el virus este que hoy es comunitario en el Chaco, quedó como focalizado. Como focalizado. Esto es lo que estamos haciendo. Hoy, provincias cerradas, como la de San Luis, según nuestra información de hace unas horas, es Santa Fe, Salta, Jujuy, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Chaco, La Pampa, Misiones. Cerradas, como estamos haciendo en San Luis. Y miren que son de distintos partidos políticos, sus gobernantes. Pero acá el virus no mira a los partidos políticos. Y el que combate al virus trata de tener las mejores armas. Las mejores armas. Estas son, para nosotros, y creo que el pueblo nos entiende, nuestras mejores armas. La provincia de San Luis, cerrada, cumpliendo todos los protocolos y facilitando todas las posiciones para que la producción del país y los derechos humanos sean respetados en el tránsito por la provincia. Y a nuestros puntanos cuidarlos enormemente, cuidarlos enormemente y tener focalizada la provincia de la manera que lo hacemos. Mañana es un día especial porque mañana se habilitan muchas empresas, se habilita el agro completo, se habilitan muchos comercios minoristas. Y en la zona naranja, lo que no hemos mencionado, zona naranja, recordemos, son las que no son San Luis y el Gran San Luis, Mercedes, el Gran Mercedes, Merlo, el Gran Merlo y el departamento Junín más cortadera. Estas son tres zonas rojas por la cantidad de población, por la vecindad, por el tránsito tanto de personas. El resto de la provincia, zona naranja, zona naranja, bueno, no solo que están habilitadas para hacer toda la actividad agropecuaria, toda, todo el agro, toda la ganadería, toda, están habilitadas. Cumpliendo los protocolos, la forma, el respeto, se puede hacer, se puede hacer. Y esto es un pasito enorme que hemos dado. Y las otras industrias, ahora vamos a escuchar a los intendentes, que nos piden que ampliemos la habilitación, si nos piden, o si consideran que está bien hasta ahí, seguimos hasta ahí con este pasito. Con esto, prácticamente en la zona naranja queda habilitada no solo la agricultura y ganadería, sino la industria, los talleres y, bueno, prácticamente casi toda la actividad económica con las limitaciones del comercio, que es donde más está este cuerpo a cuerpo, que hay que evitar, evitar. Bueno, en los protocolos, vamos a hablar de un temita, le voy a agregar un temita ahora antes de terminar. El tema de los barbijos. En ningún lado del mundo habilita, dicen, uso obligatorio de barbijos, de barbijos, porque el uso obligatorio de barbijos implicaría que cada uno tiene que usar un barbijo específico y que no existe el barbijo específico para el tránsito común, la circulación de personas, porque son escasos, caros, no hay para distribución masiva, gratuita. Entonces, no se puede recomendar o dar obligatoriedad a un barbijo casero, que sería un tapabocas, un tapabocas, lo dije bien porque hoy circulaba alguien que lo había dicho mal y provocaba, bueno, un tapabocas. El tapabocas lo podemos recomendar, pero no podemos hacer el uso obligatorio, porque si le hacemos que uso obligatorio, tenemos que asegurar que si vos lo usás, no te vas a enfermar. Y no podemos asegurar eso, no lo puede asegurar el sistema de salud, no lo puede asegurar nadie. Entonces, se dice, bueno, el que quiera circular, recomendamos que lo haga con un tapabocas. Ayuda, te muestra que frente al otro, que te estás cuidando, que lo querés cuidar al otro, pones en la consideración que estamos en el medio de una pandemia, así que sería como recomendable. En los protocolos aparece el barbijo en algunas actividades, el tapabocas o barbijo en algunas actividades. Eso está en los protocolos. Bueno, en general, recomendamos el que quiera usar el barbijo mejor, perdón, tapabocas mejor, mejor. Bueno. Hoy queremos agradecer al personal del hospital Madre Catalina Rodríguez de la Villa de Merlo. En especial agradecemos a todo su personal y mencionamos a María José Acerenza, Gisela Wonin, Florencia Troglio, Ricardo Misione, Ayelen Ledesma Falco, Alejandra Cacín, Javier Juan José Grucci, Alejandro Gatica, Miriam Coronel, Bernardo Fossati, Karina Zanier y Alejandro Ramírez. A todos ellos, a todo el personal del hospital Madre Catalina Rodríguez, muchas gracias por todo lo que están haciendo. Estadística. El coronavirus afecta al día de la fecha a 22 provincias argentinas. En la Argentina hay 2.839 infectados. Provincia de Buenos Aires, el 2,906% de casos. La ciudad de Buenos Aires, el 24,34% de los casos. San Luis posee el 0,35% de los casos totales de Argentina. Siempre recordamos que San Luis tiene 10 casos, 7 han sido dados de alta y 3 han tenido o tienen la enfermedad leve y están por testearse en una fecha, en unos días, para ver si mantienen el virus y poder darles el alta si le da negativo. Después de dos test. El total de muerte en el país es de 132 personas, lo cual representa una tasa de mortalidad del 4,65%. A nivel Sudamérica hay 81.939 casos. Brasil, 38.641. Muertes, 3.834. Brasil, 2.462 muertes. La tasa de mortalidad es del 4,68%. Acá digo algo que es distinto a cómo se lucha contra la pandemia. El presidente de Brasil ha priorizado o prioriza la economía y él piensa que puede controlar la pandemia. En la Argentina, como en muchísimos casos del mundo o prácticamente todo, se prioriza la vida, la salud de nuestro pueblo. Y eso es más difícil, pero los resultados pensamos que van a ser o son distintos. Los caminos elegidos distintos y los resultados van a ser evidentemente distintos. En el nivel mundial tenemos 2.402.980 casos. 2.400.000, hace poquitos días dijimos casi que habíamos llegado al millón de casos. Hoy pasaron unos días y estamos leyendo 2.402.980 casos. Encabezado por Estados Unidos con 762.469 casos. Muertes, 165.641 personas a nivel mundial. Estados Unidos, 40.478 muertes. La tasa de mortalidad en el mundo es de 6,89%. Hoy está prendido en el hito, estamos prendidos con luz roja en homenaje a nuestro sistema de salud. Buenas noches, estos datos son de hoy a las 5 de la tarde. Hoy escuchaba un programa de televisión y alguien dijo, estaba leyendo las estadísticas mundiales. Y le dijo, un programa conocido de eso de la tarde, eran como las 5 y algo de la tarde. El programa había empezado a las 3 y el especialista que estaba leyendo los datos mundiales dice, estoy leyendo los datos de las 3 de la tarde. Pero acá me lleva a un informe que durante el programa que hemos estado hablando se han incorporado 3.000 nuevos casos al mundo. Miren la velocidad del virus en el mundo, la velocidad que contagia. Por eso, bueno, sigamos cuidándonos, cuídate. Yo sé que por ahí te dan ataques de mal humor, te da bronca. Bueno, a todos nos pasa. Lo que te pasa a vos, nos pasa a todos. Pero hay que quedarse en casa, cuidarnos. Buenas noches, muchas gracias. Fuerza San Luis. Buenas noches, muchas gracias.